Amigas a la vidente, establecemos el presente contacto en directo y a esta hora vamos a establecer un contacto con el Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Adelante. Buenas tardes, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, con el debido respeto nos quitamos esta obligatoria mascarilla en estos tiempos de pandemia de máximo cuidado. Sin embargo, como ya lo hemos repetido otras veces, el Ministerio Público dispone las 24 horas del día para atender a nuestro pueblo en todas las oficinas del país, con nuestros funcionarios abnegados, desplegados, para dar respuesta y hacer verdad nuestra consigna por la justicia y los derechos humanos. En tal sentido, el día de hoy hablaremos de flagelos que atacan a la colectividad mundial, pero particularmente, obviamente, hablaremos de nuestro país, delitos comunes que atentan contra las personas, que tienden a mal agravar situaciones de la colectividad, pero que lo más importante, el mensaje que quiero dar el día de hoy sobre estos casos que tienen que ver con casos de homicidio, de extorsión, etc., es que no haya impunidad, que haya un rápido e inmediato actuar, accionar por parte del sistema de justicia, de los órganos auxiliares y, obviamente, del Ministerio Público que lidera la acción penal. En tal sentido, quiero recordar también, y informar a la vez, que el día de ayer, en el marco de todas estas luchas, sostuvo una reunión con el Ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Almirante Remigio Ceballos, a objeto de reforzar la permanente cooperación interinstitucional, que, como ustedes saben, siempre tiene que haber el principio de cooperación entre poderes públicos y, para nosotros, eso es una obligación, no sólo por mandato constitucional, sino porque de esa manera es que fluyen las tareas. Le hemos propuesto, y así nos hemos ido acordando, la realización de cursos de formación sobre la elaboración, por ejemplo, de actas policiales para todos los cuerpos de policía, ya que se trata de un instrumento clave en los procesos penales. También hemos ofertado cursos de formación en derechos humanos para los funcionarios policiales a través de nuestra Escuela Nacional de Fiscales. Por último, también hemos establecido coordinaciones para agilizar investigaciones de casos en materia de derechos humanos, en que puedan estar en curso funcionarios policiales de los cuerpos dependientes de dicho ministerio. Una reunión, repito, con el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Almirante Remigio Ceballos, muy cordial, muy fraterna, como debe ser entre autoridades que creemos en la buena fe de nuestras instituciones democráticas y que nos apegamos a los mandamientos de la Constitución y la ley. En tal sentido, paso también a detallar esta lucha sin cuartel contra el delito en todo el país. Algunos casos recientes del delito más grave que tiene nuestro sistema penal es lo que se refiere a delitos contra las personas, como ya lo dije. En este caso, el delito de homicidio. Debo recordar que los casos de homicidio en que se aplica la pena máxima, que nuestro Código Penal va de 25 a 30 años. Son aquellos en que el delito se comete con alevosía por motivos fútiles e innobles y el imputado no admite los hechos. Es decir, que siendo responsable, habiendo todos los elementos de convicción, se niega a cooperar con el sistema de justicia. Los casos más graves se refieren a los homicidios por encargo, conocidos popularmente como sicariato, los cometidos contra personas secuestradas, los cometidos contra la población vulnerable, los cometidos por razones de odio, los homicidios cometidos a objeto de publicar el acto mediante redes, los homicidios por envenenamiento y los homicidios en agavillamiento. Es decir, conocidos como linchamiento, cuando participan pluralidad de personas con el objeto de asesinar a una persona, a un ciudadano, a una ciudadana. Como parte del trabajo del Ministerio Público y de los Cuerpos Auxilares de Justicia, este tipo de casos tienen especial atención. En la búsqueda, como dije, de que no queden impunes, de que haya justicia y de que sean sancionados con la seguridad que ameritan. Como Ministerio Público estamos atentos a las propuestas de reforma del Código Penal para proponer la revisión de las penas de ciertos delitos graves a los fines de ser más severos en algunos casos que lo ameriten. En tal sentido, queremos dar algunos ejemplos de esta batalla sin cuartel en contra de este flagelo que bien hemos descrito del homicidio en varias de sus partes. El primer caso tiene que ver con el homicidio de Rigoberto Colmenares, ocurrido en Ospino, Estado portuguesa. Este hombre de 51 años fue encontrado muerto el 22 de agosto en una vía pública con varias heridas por arma blanca. Durante el proceso de investigación de campo, tras realizar entrevistas a diferentes testigos, se estableció de manera fehaciente que el hecho fue cometido por Roberto Antonio Colmenares Estrada, de 28 años de edad, que es hijo biológico de la víctima. Para que reflexionemos, llamado de atención a nivel de lo que implica el deber familiar, las relaciones interpersonales, este lo habría asesinado debido a que mantenía una relación sentimental con su madrasta, que en días antes había terminado la relación y había decidido regresar con el hoy oxiso. Imagínense. cosas que tienen que ver muchas veces con dramas o circunstancias sentimentales que culminan con un hecho fatídico como este, que merece todo el peso de la ley. El victimario había intentado previamente envenenar a su padre, pero este se dio cuenta de que le habían colocado algo en la comida. A pesar de este antecedente, el hombre no denunció. Vean lo importante entonces de la denuncia. Si hubiese denunciado, estuviese vivo este ciudadano. El día del homicidio, su hijo lo esperó escondido en una maleza y le propinó varias heridas con un cuchillo, causándole la muerte de manera instantánea. El homicida fue capturado en Guanare por funcionarios del 6 CPC el 24 de agosto. Este 27 de agosto pasado fue presentado en el Tribunal Segundo de Control del Estado portuguesa, extensión Guanare, en el cual se le impuso la medida privativa de libertad por el delito de homicidio intencional calificado, cometido con alevosía y por motivos inobles. Este caso lo pudiéramos describir como un típico caso de parricidio, donde un hijo, lamentablemente, asesina a su padre biológico. Por tal sentido, por lo que he descrito, este caso de seguro, luego de la acusación y la respectiva audiencia, tendrá una condena con la máxima pena. El segundo caso que hemos judicializado y avanzado se trata de un crimen también sumamente grave que conmocionó a la opinión pública. Ocurrió en un cacerío cercano a Sanare, Estado Lara, el pasado 13 de agosto. Fue descubierto por un familiar el cuerpo sin vida de Reina Manzano en una habitación de su casa. Además, ninguno de los otros integrantes de la familia se encontraba allí. Tras una búsqueda se encontraron los cuerpos del esposo de la mujer, Antonio Aguilar, y sus dos hijas, María Isabel y Jenny Carolina Aguilar Manzano, de 20 y 32 años, en un barranco cercano a la casa. La menor de las hermanas estaba además embarazada. Al no encontrarse en el sitio, el quinto integrante de la familia y la comunidad procedió a buscarlo siendo capturado en la vía hacia Sanare. El joven José Vicente Aguilar Manzano, de 22 años de edad, una vez capturado, confesó haber cometido el crimen. Prácticamente un asesino serial. Según su testimonio, excusándose en burdas descripciones, decía que había justificado el hecho porque su padre agredía a la madre. Y al ver la tristeza de la madre, decidió igualmente asesinarla. Y luego también a sus hermanas cuando descubrieron lo ocurrido. El Ministerio Público, el pasado 16 de agosto, a Mujica Zapata, le imputó los cargos de homicidio intencional calificado cometido con alevosía y por motivo innoble por las muertes tanto del padre y la madre. Y dos cargos de homicidio intencional calificado cometido con alevosía por motivo innoble agravado por la muerte de sus dos hermanas. Estamos también frente a otro hecho de parricidio con el, vamos a decir así, agregado de que este sujeto también asesina a su madre y a sus hermanos. Quiero destacar igualmente que una de las víctimas además con el agravante previsto en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia debido al embarazo que tenía la misma. además se le imputó un quinto delito de detentación de arma blanca. En este caso dada la circunstancia del hecho el fiscal del caso solicitó la práctica de una experticia psicológica al victimario. Pero igualmente como ya dije el Ministerio Público frente a todo este tipo de circunstancias y hechos mantendrá siempre la lucha contra la impunidad y la máxima justicia. Otro caso que queremos destacar siempre para alertar a quienes nos ven nos escuchan que bajo el imperio de la ley de nuestra Constitución y de las autoridades públicas que le sirven al Estado venezolano este tipo de delitos siempre va a ser perseguido y castigado con la máxima pena y con toda la fuerza de la ley. En tal sentido me refiero al caso que ocurrió en Coro Estado Falcón el pasado 21 de agosto dos hombres identificados como José Aquino y Ronald Ortiz se disponían a entrar en la clínica Biosalud. Ortiz subió a la azotea de la clínica mientras Aquino esperaba al frente. Se escuchó una voz de alto y un disparo por lo que Aquino huyó del lugar. Al día siguiente el dueño de la clínica denunció un hurto en su clínica pero ese mismo día denunció la desaparición de su esposo. Por instrucciones del fiscal del caso el 6CPC entrevistó a Aquino luego se dirigió a la clínica donde tras realizar una inspección encontraron rastros de sangre y de disparo en la azotea. Ante la evidencia encontrada el dueño de la clínica el doctor Diego García confesó haber asesinado al delincuente a quien enterró en un patio detrás de la clínica. Por estos hechos García fue detenido imputado por los delitos de homicidio intencional calificado y obstrucción a la investigación. Por su parte José Aquino fue imputado por aprovechamiento de cosas provenientes del delito. Quiero destacar que durante este año 2021 en la dirección de delitos comunes se han procesado 4.633 casos de homicidio los cuales hemos presentado frente a ellos 1.291 acusaciones y hemos obtenido 1.387 condenas. Repito lo interesante de todo esto que estoy aquí describiendo es que no haya impunidad que exista el imperio de la ley y que efectivamente ninguno de estos casos queden sin esclarecer. Igualmente quiero destacar en esta misma línea de hablar sobre delitos comunes perseguidos por el Ministerio Público un caso de extorsión develado en el Estado Apure. Un ciudadano compró unos teléfonos por valor de 280 dólares para su local comercial. En la tarde de ese mismo día se presentaron a su local funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana quienes manifiestan por rastreo satelital que lograron ubicar en este sitio unos equipos celulares que se encontraban denunciados como robados por lo que debía acompañarlos a su comando para realizar una identificación plena. La víctima les exigió mostrar una constancia de esa denuncia sin embargo manifestaron que tenía que acompañarlos por las buenas o por las malas. En este caso eran tres funcionarios de la PNB mientras se lo llevaban la víctima denuncia que le fue solicitada la cantidad de mil dólares bajo la presión y amenaza de no presentarlo ante el Ministerio Público. El detenido pidió prestado el dinero a un familiar y lo entregó a los funcionarios quienes lo liberaron. Tras la denuncia se da inicio a la investigación en la que el Ministerio Público comisionó al grupo anti extorsión y secuestro del Estado Apure que recabó elementos como estudio de registro telefónico entre otros. Vean lo importante repito nuevamente de la denuncia oportuna sin miedo. Tras la denuncia se da inicio a la investigación como ya hemos dicho y el despacho fiscal consideró tener suficientes elementos para solicitar orden de aprehensión en contra de los investigados en fecha 11 de julio materializándose la captura de dos de los involucrados el 25 de agosto hace apenas unos días. Se trata de los funcionarios Esteban Aponte y Víctor Rojas. A ambos se le imputó el delito de extorsión agravada y asociación para delinquir. Este tipo de casos que pudiera alguna gente pensar que serían poco relevantes no es así. En tanto hemos dicho hemos denunciado en otras oportunidades y ha habido castigo por ello el uso indebido de credenciales de logística que da el Estado venezolano para combatir al delito por parte de algunos funcionarios que se mancillan su uniforme y su institución para agredir al pueblo. En tal sentido el llamado que hago poniendo o colocando este caso como ejemplo es a la denuncia oportuna ante los despachos fiscales para que este tipo de personas sean expulsadas obviamente de los cuerpos policiales y reciban todo el castigo de la ley. Quiero destacar igualmente que frente a todo esto que he mencionado el día de hoy siempre vamos a mantener el pleno respeto por los derechos humanos por el debido proceso avanzando en la celeridad procesal y cooperando con todos los órganos de poder público nacional a través de reuniones como la que hicimos con el ministro de Naciones Interiores el almirante Ceballos el día de ayer con las autoridades judiciales policiales con ministros del ejecutivo con miembros de la asamblea nacional donde estamos preparando un grupo adicional de leyes a las que presentamos en nuestro informe de rendición de cuentas el pasado mes de febrero para seguir haciendo de Venezuela un país ejemplo en materia de justicia y derechos humanos muchas gracias así es escuchamos declaraciones entonces del fiscal general de la república Tarek William Saad quien ofrecía ese balance semanal del ministerio público en el que determinaba que sostuvo un encuentro con el almirante en jefe Remigio Ceballos ministro del poder popular para el interior justicia y paz en el que destacaba que fueron establecidas la elaboración de actas fiscales para todos los cuerpos policiales precisamente para garantizar la seguridad ciudadana